Hola chicas y chicos, aquí Dalgoth comentando una nueva misión en oro de GTA V de extraños y locos que se llama Movimiento Verde Michael y que tiene estos dos puntos siguientes, sin marcas, completa con el mínimo de daño posible a tu salud y tu blindaje corporal y cadena de bajas, mata 7 alienígenas en 10 segundos Pues venga, lo que os digo siempre, no hace falta completar todo una vez, podemos hacer en un primer intento uno de los puntos y en un segundo intento el segundo que queda y lo segundo, si nos matan no vale, tenemos que salir y volver a empezar para poder completarla en oro Venga, vamos a por ello ¡Maldito! ¡Vamos, malditos! ¡Apareced! ¡Apareced! ¡Que quiero! ¡Matar alienígenas! ¡Vamos! ¡Sois pocos! ¡Sois pocos! ¿Dónde estáis? ¡Quiero más alienígenas! ¡Dios! ¡Cuidado que me dan! ¡Cuidado que me dan! ¿Dónde hay más? ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apareced! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡No me des! ¡Dios! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡Dios! 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 ¡A los de arriba! ¡Dios! ¡Los de arriba! vale perfecto bueno pues aquí tenéis la misión en oro de extraños y locos de movimiento verde venga vamos sin marcas completa con el mínimo de daño posible a tu salud y tu lenteja corporal bueno lo primero disparar constantemente que aquí no hay puntos de precisión así que en ningún momento sin dejar de disparar lo que tenemos que hacer para este punto es tener cuidado con los de arriba los de arriba son los que más nos dañan los de abajo tardan mucho más en dañarnos pero los de arriba son los que primero tenemos que matarnos fijamos en el mapa y apuntamos en esa dirección yo creo me imagino que será igual que no nos quiten más de la mitad de la vida para a mí me han quitado un cuarto vamos a decir de vida y me lo ha dado por válido así que así que bien y cadena de bajas mata 7 alienígenas en 10 segundos bueno yo creo que al principio matamos a esos 7 alienígenas en menos de 10 segundos así que bueno lo que os he dicho sin parar de disparar en ningún momento y al principio vamos a conseguir ese segundo punto así que si os ha gustado esta misión de extraños y locos en oro me alegro suscribiros para no perderos ni una sola misión de extraños y locos de GTA 5 y nos vemos en la siguiente un saludo a todos gracias y adiós